¡Oh, oh, 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 oh! ¡Busta, pizarra! Tú mare mambo pa' que mi gata prendan los motores Tú mare mambo pa' que mi gata prendan los motores Tú mare mambo pa' que mi gata prendan los motores Que te reparen que lo que viene es pa' que le des ¡Buro! Mamita yo sé que tú no te vas a micar ¡Buro! Lo que le gusta es que tú te dejaste más ¡Buro! Solo me quieres ella sale a vacilar ¡Buro! Mi gata no puede jadear porque ¡Ella le gusta la gasolina! Dame más gasolina A mí me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A mí me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas No discrimina No se pierde en un país de marquesina Se acica la tapa de esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Ángel de carro, motoraje y limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha reggaeton en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A mí me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A mí me encanta la gasolina Dame más gasolina A mí yo soy de mejores No te mejores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Demos que yo hago pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo y ya se pierde No le rindes cuentas a nadie Demos que yo hago pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo y ya se pierde No le rindes cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que viene es pa' que le de Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, todo lo que quieres ella sale a vacilar Duro, mi gata no puede cambiar por ti A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina